te has preguntado cómo tener windows 11 22 h2 de forma completa pues en este vídeo estaremos activando todas las funciones ocultas y de esta manera tendremos un super windows 22 h2 así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído ustedes gracias a ito de screen recorder si es un magnífico grabador de pantalla para windows 11 y sin duda incluye además de esto de poder grabar la pantalla de forma fluida y además de tener las herramientas necesarias para poder la captura web obviamente realizar toda clase de grabaciones simultáneas aparte nos permite tener un editor de vídeo si va incluido con la herramienta una herramienta avanzada que incorpora para poder crear vídeos profesionales así es que puedes realizar cualquier clase de edición de manera completamente magnífica así es que de este modo puedes añadir de manera fácil y sencilla sticker textos efectos transiciones filtros y todo ya cuando lo hayas realizado ya lo puedes llevar a cabo en la exportación de esta manera puedes seleccionar diversos formatos de salida así es que ya una vez creado la composición el vídeo y ya ha renderizado obtienes un vídeo completamente muy profesional con sin duda una calidad tremenda y obviamente de la mano de un gran programa con la magnífica herramienta de captura de pantalla ya disponible para la última actualización de windows 11 items que no recorde el grabador de pantalla completamente free todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción así es que dicho esto vamos a comenzar y ahora sí vamos a comenzar con esto porque ya todos lo sabemos windows 11 22 h 2 ya está disponible de forma oficial y si bien es cierto no llegó con todas las características que deseábamos y ya he lanzado varios vídeos al respecto marcando cómo poder actualizar las novedades también problemas soluciones así es que ya faltaba un vídeo acerca de cómo activar absolutamente todas las funciones ocultas de esta actualización es bien sabido que en la primera semana o segunda semana de octubre se lanzará la actualización denominada como momentos 1 y ahí obviamente se activarán todas las funciones ocultas pero si quieres adelantarte ya se puede hacer así es que en este vídeo activaremos absolutamente todas ya antes realicé un vídeo acerca de cómo activar las pestañas en el explorador bueno en este vídeo nuevamente también retomaremos ese apartado pero en este tutorial se activarán absolutamente todas así es que vámonos directamente al grano como he dicho esto pasamos a la carpeta de descargarlo y ya estamos en la versión de windows 11 que tienes la compilación 22621.521 o la 300 y fracción así es que bueno es directamente ahí para utilizarlo es importante que estés en la versión 22 h 2 así es que vámonos hablando porque lo primero que requerimos es la herramienta de vive tool en su versión más reciente 0.3.1 y bueno vamos a darle aquí en descargar como un archivo site así es que vamos a descargarlo dicho esto pasamos a la carpeta de descargas donde está aquí el archivo comprimido y bueno le vamos a dar aquí en extraer todo no estar ubicando la ruta le vamos a estar denominando que sea en equipo en disco local c en windows y vamos a ubicarnos en la carpeta denominada como system 32 de este modo así debe de quedar le damos ahí en extraer todo le damos ahí en continuar para que absolutamente todo lo de la herramienta de vive tool se extraiga ahí y bueno ahora te voy a estar dejando cada uno de los comandos abajo en la descripción para que los puedas pegar porque vamos a estar ahí ubicándonos en cmd y vamos a ejecutar el símbolo de sistema como administrador así es que ya ubicamos en administrador obviamente nos denomina aquí que está en windows 16 32 vale ya he copiado los comandos aquí en un blog de notas de hecho este blog de notas para más fácil y más sencillo te voy a estar dejando el enlace descarga abajo en descripción mira ya tengo aquí lo que es la ventana por otra parte ya tengo aquí el blog de notas así es que primero vamos a estar activando esta función de acciones sugeridas o acciones de sugerencia vamos a estar dándole a clic acá en pegar vamos a dándole un enter para que comience y aplicar la configuración ahora vámonos con la función de la barra de tareas el overflow así es que vamos a estar dando aquí clic vamos a estar copiando lo vamos a estar dándole un enter ahora vámonos con la función o la nueva interfaz de abrir con que también tiene un comando para que se pueda activar así es que le damos un enter se activa y ahora vámonos a activar las pestañas del explorador de archivos y el modo de navegación así es que simple sencillo copiamos estos tres comandos le damos aquí un enter y bueno de esta manera ya cada uno de ellos pues de esta manera ya se está completamente ahí ya ejecutando de esta manera debe de este debe de informarte cómo sucede full ahí que se aplicó la configuración y la nueva opción también para lo que es la configuración en cuanto al teclado si es que pegamos ahí y de esta manera ya se obtiene de este modo simple sencillo ya tenemos esto le podemos dar aquí clic en exit y finalmente ahí lo tenemos ahora que vamos a hacer vamos a estar aplicando un reinicio para que esto funcione correctamente así es que vamos a reiniciar vamos a ver si se aplicaron ya los cambios así es que pauso y regreso cuando esto ya se haya completado una vez ya lo tenemos acá vamos a estar ahí estableciendo lo que es el código y finalmente lo tenemos ahí vamos a estar observando si ya se activaron las pestañas en el explorador lo estamos observando ya tenemos pestañas en el explorador de archivos así es que puedo redirigir me descargas puedo estar ubicándome por ejemplo en música puedo ahí se estará activando vamos vamos a estar observando ahí lo tenemos en música hay de igual manera en documentos así es que puedo ya tener la ruta y también el modo de navegación para que obviamente puede sincronizarse de manera perfecta las pestañas así es que tendremos las pestañas del explorador y modo de navegación que está correcto ahora si nos vamos por ejemplo ahí vamos a estar ubicamos en lo que es el blog de notas si nos vamos por ejemplo al blog de notas y pegamos ahí cualquier número telefónico ojo porque las acciones sugeridas lo que nos hace es que por ejemplo si le damos aquí clic en copiar ahí le damos enter obviamente nos devuelve esto que es llamar al número ahí ir a la configuración del portapapeles correspondiente para utilizar pues esto una acción sugerida que es llamar a este número así es que esto también se puede implementar de manera pues completamente rápida y sencilla así es que tendríamos esta opción de igual manera si estuviéramos escribiendo alguna fecha pues nos estaría dando el valor ahí de una acción sugerida que sería calendario pero bueno obviamente como dicho estos son acciones sugeridas en cuanto a que realices una copia de llámese un número llámese un calendario llámese de algún texto y te estará devolviendo alguna acción que el sistema te está sugeriendo vámonos con lo siguiente y ahora si nos vamos por ejemplo al desbordamiento la barra de tareas o el overflow bueno prácticamente esto es rellenando todo la barra de tareas cuando ya prácticamente toda ya la estemos llenando bueno ya nos estará enmarcando el desbordamiento tres puntitos y ahí están cada una de las aplicaciones es el desbordamiento o el overflow ahí en la barra de tareas así es que ya se está ya está completamente activado es una función oculta que traía windows 11 22 h 2 muy funcional pero por ejemplo si nos vamos a clic en abrir con ojo porque tenemos los siguientes o por ejemplo si le damos ahí algún tipo de archivo completamente raro o ajeno ya vemos acá lo que es prácticamente la nueva interfaz de abrir con ojo porque ahí nos despliega para abrir este archivo si bueno ahí vemos la interfaz el cambio en cuanto a por ejemplo observar prácticamente todo en referencia a esto le damos a clic clic le decimos elegir o contra aplicación observamos ya el cambio de interfaz de esto es abrir con así es que ya se aplica lo que es este cambio y para ver la última función que hemos activado en windows 11 22 h 2 debemos irnos a configuración ojo porque esto funciona perfecto pero en tablets así es que ahora idioma nos vamos a lo que es escritura y tenemos ya activada la función del teclado táctil así es que tenemos aquí todo en relación a mostrar el teclado táctil cuando hay teclado conectado siempre hay por ejemplo nunca hay todo en relación a lo que es tamaños y vínculos reproducción y todas las opciones de configuración marcadas para el teclado táctil ya activadas aquí en windows 11 22 h 2 así es que esto es importante también pero funciona perfecto cuando tienes una tableta con windows 11 así es que bueno de este modo tendríamos ya activadas todas las funciones que estarían llegando con la actualización momentos 1 que se estará lanzando en octubre si quieres a esperarte es tu decisión si quieres ya activarla con estos comandos puedes ya realizarlo de manera prioritaria así es que hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más artutos fuera y sal y